¡Upa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay un reconocimiento para ti, Pisis. Un reconocimiento por tu trabajo, dentro de tu trabajo. Yo veo que hay un bono, un bono, hay un dinero extra que te van a dar. Amiga o amigo del signo Pisis, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las Cartas del Tarot para saber cómo están el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre, es un gusto traer el trabajo. Este mensaje para ti, escúchalo hasta el final. Eso sí, Pisis, ten en cuenta que se trata de una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, debes dejarlo fluir, dejarlo ir y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Ok, muy bien, Pisis, vamos a ver cómo está el amor en esta semana del 9 al 16 de abril de 2023. Vamos a ver cómo está el amor. Pisis, 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 mira, cuando hablo del amor no solo me refiero a pareja, también estoy hablando de familia, de amigos, de personas con quienes compartimos vínculos emocionales fuertes. Ok. Habiendo dicho eso, mira, esta semana yo lo que veo es que de alguna manera. Pisis, tú le ofreciste tu ayuda a alguien, esa persona no ha aceptado tu ayuda, no ha aceptado tu experiencia. Yo creo que es tu hijo, yo creo que es tu hija. Por favor, préstale atención, préstale amor, préstale comprensión, esa persona, ese hijo, esa hija, por favor, obviamente no es para todas las personas, hay muchas personas de Pisis que no tienen hijos, pero si tú tienes hijos y te calza esta parte de la lectura, por favor, el hecho de que no te escuche no implica que no te quiera, que no te ame, que no te necesite. De acuerdo, Pisis, yo veo que te va a necesitar, va a pasar una situación muy dura con tu hija, con tu hijo, por no escucharte, por no seguir tus consejos, yo lo sé, sé que ha sido testaruda, testarudo este chico, esta chica, pero te necesita y tú eres su madre, tú eres su padre. Por favor, con amor, dale compañía, dale amor, dale afecto, no, deja las críticas para un poco después, deja las críticas un poco para después, ya aprendió su lección. Es lo que me dice esta carta, ya aprendió del dolor, ya aprendió del sufrimiento, ya aprendió su lección, deja que pase un poco la herida y luego conversa con ella, conversa con él y miren la forma de solucionar eso, de que no vuelva a ocurrir. Pero en este momento tu hija, tu hijo te necesitan, tu nieto, tu sobrino, tu sobrina, yo veo a alguien menor que tú que no siguió tus consejos y por eso le va, hay una situación dura que está pasando, que va a pasar esta semana. De acuerdo, espero que no sea tu caso, obviamente no es para todas las personas de Pisces, pero para algunas personas de Pisces, sí, ok, por otro lado. Pisces, Pisces, hay una persona joven que yo creo que está muy unido a esto, esta persona joven, mira, me salen pajes, esta persona joven te necesita, te necesita mucho, pero tiene miedo de hablar contigo, tiene miedo de acercarse, está tratando de hacer las cosas sola, está tratando de hacer las cosas solo. Yo veo que está muy unido a esto, este mensaje es para los Pisces que son padres, que son madres, que son tíos amorosos, que tienen mucha familiaridad con sus sobrinos, para los abuelitos, las abuelitas, te están necesitando, esta persona joven te está necesitando, escúchala, dale tu apoyo, sí, dale tu apoyo. Por lo que está pasando es algo que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, sí, mucha paciencia también. Si es tu hijo, si es tu hija, si este joven está pasando por una situación de dejar, por ejemplo, drogas, de dejar algún tipo de vicios, toma tiempo, es un día a la vez, es difícil, deben tener juntos, paciencia, amor, cariño, compromiso, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿qué más me dicen las cartas? Esto ya es para personas que tienen pareja, o que van a tener, o que quieren tener pareja. Yo veo que hay un interés genuino, hay una persona muy cerca de ti, que está interesada en ti, Pisces, y créeme, se te iba a acercar, te iba a decir que quiere estar contigo, que quiere volver contigo, que quiere estar en una relación contigo, pero tú, falta de tacto, yo veo que va a haber una pelea, es una pelea pequeña, ¿sí? Una pelea, una discusión, una discusión chiquita, que lo que va a hacer es simplemente que esa persona, él o ella, se vaya frustrado, y ahí tú te vas a dar cuenta que esta persona estaba interesada en ti, ¿ok? Mira, es casi una novela, casi una novela esta. Yo veo aquí una persona que te tiene afecto, que quiere tener una relación contigo, pero van a tener una pelea pequeña, muy pequeñita, pero se va a ir indignada, se va a ir indignado, y ahí tú te vas a dar cuenta que en verdad esa persona tenía sentimientos muy profundos por ti, ¿ok? Entonces, mira, en materia del amor, Muy poco me habla el tarot de temas románticos, me habla mucho, mucho de temas filiares, parentales, ¿sí? Si tú tienes hijos, si tú tienes sobrinos, si tú tienes nietos que están pasando por una situación difícil, dales tu amor, dales tu cariño, por favor, acompáñalos, te necesitan, te necesitan, ¿de acuerdo? Ese amor, yo sé que a veces son decepciones tan grandes que hacen que no queramos volver a ayudar, pero créeme que en esa caridad, en ese amor, en ese afecto, en ese apoyo, hay una magia muy fuerte que va a repercutir en ti, en tu vida, y te va a traer cosas bonitas, ¿de acuerdo? Yo sé que es doloroso, para algunas personas de Pisces, yo sé que es muy doloroso escuchar lo que estoy diciendo, sé que es muy fuerte escuchar lo que está pasando, porque saben que es así, saben lo duro que es perder un hijo en ese tipo de problemas, pero también saben y sienten muy adentro que son tus hijos, y que te aman, y que tú los amas, y que necesitan de tu ayuda, ¿ok? Para otras personas de Pisces, yo veo aquí una relación sentimental que se trunca, se trunca por un tiempo, no lo veo como algo muy permanente, se trunca porque cuando esa persona te iba a decir que te quería, que te amaba, que quería estar contigo, ocurre una pequeña pelea, una pelea tonta, muy pequeñita, y ahí cuando veas que se va indignada, se va indignado esta persona, pues ahí te vas a dar cuenta que esa persona en realidad estaba enamorada de ti, que quería algo contigo y tú, ahí te vas a dar cuenta, ¿ok? Mira una lectura muy interesante para esta semana, para ti Pisces, espero que haya muchas bendiciones en tu vida, si es el caso tuyo de tus hijos que están pasando por problemas, desde aquí les envío mi bendición, decreto que todo va a salir bien con ellos, ¿ok? Vamos a ver qué me dicen las cartas ahora, Pisces, con respecto a tu salud, vamos a ver cómo está la salud de esta semana, Pisces, mientras barajo te quiero invitar a que me acompañes los días martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo, aquí, en el canal de YouTube, solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas, yo con mucho gusto leeré las cartas de Tarot para ti, así que no te las pierdas, para eso te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, ese botón que tiene la forma de una campanita que va a aparecer cuando te suscribas, es el de las notificaciones, cuando tú presionas de ese botón, se activa un servicio que te envía un mensaje cuando inician las lecturas en vivo, así tú vas a estar pendiente y no te vas a perder estas transmisiones, ¿ok? Muy bien, Pisces, vamos a ver cómo está el tema de la salud de esta semana, del 9 al 16 de abril de 2023. Vamos a ver, vamos a ver, salen cartas iguales a las de la lectura anterior, pero yo creo que tiene un significado, me resuenan estas cartas, ¿ok? En primer lugar, y eso debe quedar muy, muy claro, Pisces, esta es una lectura de Tarot, yo soy un tarotista, no soy un médico, no soy un médico, así que no puedo diagnosticar, no puedo recetar medicinas, por supuesto que no, y no puedo dar consejos médicos, lo que puedo dar es simplemente mi interpretación de las cartas de Tarot, si es que tú tienes algún tipo de dificultad física, si es que hay alguna enfermedad, visita al médico, ¿de acuerdo? Visita al médico, tú te lo mereces, mereces cuidar de tu salud, mereces que las cosas estén bien en tu vida. Pisces, lo que me dicen estas cartas, si tú estás con una enfermedad por mucho tiempo, va a venir curación, te curas de esa enfermedad, de esa enfermedad que he estado contigo mucho tiempo, vas a curarte, pero requiere que continúes con paciencia, con perseverancia en el tratamiento, sigue con perseverancia en el tratamiento, por favor, Pisces, es lo que me dicen las cartas de Tarot, no te rindas, sigue adelante, sigue con tomando las pastillas de la hora que debes tomar, haciendo lo que dicen los médicos, siguiendo las recomendaciones del nutriólogo, de la nutrióloga, haz las cosas que tienes que hacer y vas a ver que te vas a recuperar, ¿ok? 6 de Oros, este 6 de Oros, posible necesidad esta semana de visitar al médico, sí, visitar al médico para chequear los valores de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, de todo lo que tú tienes que hacerte en cuanto a tu salud, sería bueno que te hagas un chequeo, un chequeo normal, común y corriente, te van a pedir que hagas exámenes de laboratorio, para descartar cualquier tipo de problema, yo lo que veo aquí es más bien gastos, esfuerzos en temas de salud, que son importantes, por favor no seas demasiado avaro con los gastos que tú tengas que hacer con respecto a la salud, y finalmente este 3 de Copas, una bonita carta junto con este 6 de espadas, bonita carta, mira de lo que me habla esto es que si tú has tenido una enfermedad que dejó secuelas, que dejó secuelas físicas, secuelas emocionales, secuelas mentales, esta semana vas a estar contenta, contento porque esas secuelas ya van a terminar, van a terminar, va a terminar ese dolor de rodillas, va a terminar ese dolor permanente en el estómago, va a terminar ese dolor de cabeza, que fue ocasionado por alguna enfermedad previa, esas secuelas se van, se van y vas a estar muy bien, de acuerdo, una lectura muy bonita, muy positiva para ti Pisis, con esta promesa de salud, con esta promesa de recuperación, siempre y cuando sigas al pie de la letra las recomendaciones del médico, que sigas los tratamientos indicados, por otra parte, yo lo que veo aquí es quizás la necesidad de esta semana de gastar un poco de dinero, gastar un poco de tiempo en hacerte chequeos médicos, chequeos relacionados con tu salud física, esta carta también, este 10 de bastos no te había dicho, pero se puede referir a posibles problemas relacionados con el trabajo, si tú trabajas en condiciones de fuerza física, por ejemplo levantando pesos, ten cuidado, ten cuidado, usa el material de los equipos de seguridad, si es que tú trabajas en cuestiones más bien intelectuales, en oficinas, ten cuidado con el estrés, finalmente esta carta me indica, que esta combinación de cartas me indica, que vas a estar muy contenta, muy contento, porque por fin esas secuelas del pasado, de enfermedades y de problemas físicos del pasado, se van a ir y se fueron, de acuerdo, muy bien mi querida amiga, mi querido amigo de Pisces, vamos a ver ahora, que me dicen las cartas, con respecto al trabajo y al dinero, de acuerdo, Pisces, te quiero pedir algunos favores, el primero, si es que este video te parece positivo, te gusta, ayúdame con un me gusta, le ayuda mucho el canal, me ayuda mucho a mí personalmente, porque me da más ánimos, me da más entusiasmo, para seguir en esta misión de vida, también te quiero pedir, que en la sección de comentarios, me dejes un mensaje, cuéntame, desde dónde me estás viendo, y si esta lectura está resonando contigo, yo leo y respondo, todos los mensajes, así que, te juro que va a ser muy bonito, un gusto para mí, encontrar un mensaje tuyo, finalmente Pisces, te quiero pedir que compartas, el contenido de este canal, todos, todos los domingos, hago lecturas con el tarot dorado, y todos los miércoles, hago lecturas con el tarot zen, entonces hay muchos videos, te agradecería mucho, que los compartieras con tu familia, con tus amigos, con las personas, a quienes más quieres, y que tú, crees que pueden disfrutar, de este tipo de contenidos, ok, muy bien Pisces, veamos cómo está el trabajo, y el dinero, la sección preferida de muchos, en esta semana, desde el 9 hasta el 16 de abril, bien, 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 muy bien, Pisces, esta semana se inicia un contrato, un contrato, un contrato, un contrato bueno, y es como una empresa del extranjero, o vas a viajar, sí, pero es algo que, algo que tiene que ver con el extranjero, no necesariamente otro país, puede ser otra ciudad, puede ser, eh, una empresa, de un, sector, donde tú nunca habías trabajado, pero créeme, este es un contrato, excelente, que va a responder, completamente a tu ambición, tus ambiciones, se van a cumplir Pisces, se cumplen, se cumplen, porque se cumplen, ok, inicia, inicia esta semana, esta semana, yo creo que ya te llaman, para que firmes el contrato, así que, espero, espero que se firme, que todo vaya bien, y es con esta empresa, con este empleador, o a ti te va a tocar ir a otro país, ahora, qué ha pasado Pisces, qué ha pasado aquí, para ti, para ti Pisces, qué estás pasando con, por situaciones duras, por situaciones complejas, que no tienes dinero, qué estás cubriendo, una deuda con otra, estás endeudándote, para pagar deudas anteriores, qué pasa, qué pasa, amiga, amigo de Pisces, por favor, procuremos salir de eso, yo veo que hay una institución financiera, que va a entablar una demanda, en tu contra, yo veo que hay algún, alguna demanda, en tu contra, para pedirte dinero, para que pagues, el dinero, que tienes que pagar, esta semana, para ti, que has estado con estas, dudas, con estas dificultades, llega esa demanda, a cuidarte mucho, por favor, cumplir la ley, a veces no se puede, yo sé que es duro, yo sé que es duro, y desde aquí, te envío muchas bendiciones, que todo salga bien, que todo salga bien, veamos cómo podemos resolver esto, ya, frente a esta demanda, si es tu caso, Pisces, veamos cómo podemos resolver eso, veamos cómo podemos resolver eso, mira, yo no quiero hacer apología, de lo que voy a decir, pero tengo que leer las cartas, como me salen, créeme que no, no me satisface, para nada decir, lo que voy a decir, si, pero una posible forma, de evitar este daño, es engañando, a la persona, que te va a, a poner esta demanda, ok, si es que tú, por ejemplo, le debes a un, empleado, le debes su liquidación, y ese empleado, te amenaza, con ponerte una demanda, una posible solución, es engañarlo, créeme que me duele, decir esto, porque no, no estoy de acuerdo, con hacer algo así, pero, una posible solución, es engañarlo, para que firme un documento, y que, y que no te demande, ok, créeme, si es que es con, una institución financiera, engáñalos, no me importa, si, ya nos engañan ellos, ladrón que roba, ladrón, tiene 100 años de perdón, si es con una institución financiera, que te está haciendo esta demanda, y tú tienes la oportunidad, de engañarlos, hazlo, y yo no tengo ningún reparo, en decir eso, pero si es una persona, a la que tú le debes, y esa persona, confía en ti, y tú le engañas, para no pagarle, créeme que es muy feo, muy feo, es una solución, para evitar la demanda, pero no, quiero que lo hagas, por favor, no lo hagas, ok, finalmente, si tú estás trabajando, estás en una situación, de trabajo estable, en esta semana, veamos que va a pasar, que va a pasar, en esta semana, opa, que bueno, que bueno, hay un reconocimiento, para ti, un reconocimiento, por tu trabajo, dentro de tu trabajo, yo veo que hay un bono, un bono, hay un dinero extra, que te van a dar, si tú eres, si tú ya tienes, un trabajo fijo, y se estabiliza, aún más, el trabajo estable, yo veo que las cosas, van a marchar muy bien, por favor, me quedé, muy impresionado, con esto, y no quiero, que te quedes, con una mala, impresión, por favor, piscis, mira, hay que ser justos, si tú debes, hay que pagarlo, si tienes que engañar a alguien, engaña a un banco, un banco tiene seguros, un banco tiene, millones de millones, en movimientos, no le vas a afectar, básicamente, pero, si es a una persona, a la que le debes, no la engañes, por favor, por favor, procura no hacerlo, yo sé que te estoy diciendo, es una manera, de evitar, esta demanda, de evitar este problema, legal, pero es muy doloroso, es muy dañino, para la persona, que ha confiado en ti, la persona que te ha prestado dinero, la persona que ha trabajado para ti, etcétera, así que, por favor, a pensarlo bien, a pensarlo bien, ok, de acuerdo, muy bien, piscis, mira, en resumen, yo veo esta semana, muy interesante, muy interesante, para algunas personas, de esta semana, yo veo que se firma un contrato, un contrato con una persona, con una empresa, del extranjero, posiblemente, incluso, tengas que viajar, al extranjero, ese trabajo, es muy bueno, ese trabajo, responde a tus ambiciones, es lo que tú has ambicionado, tú, lo que tú has querido, por otra parte, yo veo que, hay algunas dificultades legales, una persona, o una entidad, va a, va a entablar, una querella, una situación, una demanda, en tu contra, para cobrarte dinero, y, y no voy a continuar con esto, no voy a leerte, esta parte, en el resumen, y por último, para las personas, que están con un trabajo estable, de piscis, que están con un trabajo estable, tus méritos, tu experiencia, tus herramientas, tus conocimientos, van a ser admirados, van a ser reconocidos, con un bono, o con un, eh, aumento de salario, viene algo muy positivo, para ti esta semana, ok, entonces piscis, mira, sea cual sea tu caso, yo quiero enviarte, muchas bendiciones, mucho cariño, espero que todo salga bien, no solo esta semana, sino siempre, ok, te quiero invitar, piscis, a que veas la lectura semanal, de tu signo, pero con las cartas, del tarot zen, y también, esta lectura interactiva, que te va a responder, tus preguntas, de inmediato, está en mi canal secundario, visítalo, como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad, y nos vemos en otro video, chau.